Muy buenas a todos, otro vídeo más, vamos con Romano Mostacic, estamos en la pretemporada, esta segunda temporada, nunca mejor dicho, hemos subido a 82, ¿por qué lo ha actualizado ahora? Pues no tengo ni idea, pero bueno. A ver, un momento, el write, pues no ha actualizado. Este es el left y este es el right. Bueno, me da igual, no actualiza. No sé, ya tenemos un nivel considerable, hemos pedido, bueno, pedimos salir del equipo, nos han dicho que no varias veces, y vamos a intentar que nos saquen fuera del equipo, claro, pero como sigamos así de bien jugando, va a estar complicado. Hemos subido de categoría, en el caso del equipo. Ahora militamos en la tercera división inglesa, tampoco está mal, pero vamos, lo ideal sería... Venga, hombre, hay man crujido, eh, pero de mala manera. Venga, presiona, presiona. A la presión. Bueno, a ver qué tal nos ha sentado el veranito, en este inicio de temporada, por ahora no muy bien. Estamos como que no sabemos, pero por qué me haces estas cosas raras. Intercepta el disparo. Eso será saque de esquina. Venga, a ver si... Pero venga... Madre del amor hermoso... Madre del amor hermoso... Madre del amor hermoso... No, hombre, no... El equipo no ha mejorado, no sé si es que hemos perdido efectivos... Tarjeta amarilla... Tarjeta roja, por Dios... vamos a ver cómo cambiamos vamos a ver cómo cambia por ahora no cambia la disposición táctica hay que ser más rápido dios porque de verdad es el futbolista que equilibra el equipo no nos hemos pillado puede jugarla con sus compañeros el hombre como ha vuelto a ver el apoyo cercano no hay no sé qué ha hecho que me lo ha dejado vamos a ver porque yo creo que sigue faltando el medio centro que tiene su temperamento y esto es lo que pasa por esas cosas venga pásala ya es que no no vamos a conseguir nada y nos va a ganar esos despejes absurdos pues se puede salir con el balón jugado aquí ya se nota otra categoría de personas pero que haces hombre ya estamos haciendo las tonterías de siempre ahora ese sí ahí me voy amarilla yo creo que era para eso sí que era para roja sí que era para roja pero vamos tira rápido el portero detiene el lanzamiento de falta que bien colocado no que estoy en fuera de juego es que es yo hay veces que no entiendo los jugadores no lo ven que estoy en fuera de juego ya estamos haciendo el meloncio míralo como yo te diga que tonterías por dios el cuero queda suelto tras la entrada venga hombre pero entrarles tenía que sacar el balón de ahí y lo hizo correctamente en esa apertura la banda que estoy haciendo funciones defensivas totales quita en medio hombre colines tiene pinta de gol de volea golazo sí señor es que es romano es romano mostachic el crack hay que reconocer que está tocado de la mano de dios que golazo acaba de sacarse romano cuando el peor estaba el equipo ahí está toma castaña vaya golazo el otro sacando las manos que acaba de producirse un golazo sí señor romano romano griego no está tan fino a ver lo que es o lo que llega a ser ahora que yo tan abajo no puedo estar porque si no luego me cuesta un montón subir y salta por encima de su rival el colegiado está pensando si la carta ha olvidado falta peligro yo creo porque ahí no ha habido nada pero bueno bueno final de la primera parte 1-0 muy bien para este partido amistoso seguimos teniendo el toque el toque no sé a lo que juegan mis compañeros pero creo que el mismo partido que que yo no mete mete muy bueno evita la entrada no oh oh tío qué lástima pues me había ido el balón es que claro nos hace falta un medio nuestro entrenador es muy malo y no y no lo tiene bueno no hemos conseguido llegar a ese balón no hemos conseguido llegar tampoco a ese y aquí defendiendo y ahí estamos pero hijo mío bueno cambio en el equipo contrario hacemos aquí tonterías eso es falta en mi pueblo me dan zascas por todos lados le devuelve el esférico bueno a ver si conseguimos hacer algo venga hombre tíos eso tiene buena pinta venga vea vete por ahí o sea es que no entiendo yo hay cosas que no a mí me crujen por todos los sitios mira he intentado hacer el pase pero no lo he conseguido venga hombre entrale tío muy bueno es que nos hace falta un medio y el a ver un momento el entrenador sigue con ese sistema de juego así no vamos a ningún lado eso hay que cambiarlo el entrenador es el primero que hay que cambiar que lástima porque me ibas con la pelota venga entrale nos van a meter un gol yo te digo madre mía lo que acaba de hacer el centro es buenísimo se le va se le va se le va y se le va mira sacamos de banda muy bueno sí señor oh ha intentado hacer una cosa rara venga hombre todos tiran abajo si me pillan el pie bien y si no me lo pillan también ah de verdad que insubicio no le quito el balón venga está intentando provocar venga pero síguele hombre se le va a las nubes otra vez venga saca ahí se le va bien estamos minutos 76 madre mía pero que pataón arriba no solucionamos nada no sé si se han buscado venga hombre pero dónde va eso tío que estamos en el minuto 80 venga pásamela 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 no me la pases ya no me la pases ya tío en cuanto al árbitro pinte uno de los suplentes del equipo visitante que calienta la banda saltará al terreno de juego venga hombre libre directo tarjeta ya hombre es que me están crujiendo ahí a patadas ese me la compañero antes parece mucho compañero que tuve bueno Wright se va y nosotros vamos a clavarla vamos a clavarla va me he pasado me he pasado es que es que de verdad yo creo que ha empeorado el equipo si no no es normal madre mía que contragolpe no es bueno van a hacernos pero es que odio odio lo he odiado siempre y ahora más todavía la patada a seguir eso en el rugby madre de dios madre de dios pero entrarles melón quiero salir de este equipo ya venga hombre venga ala si queréis venidos o venid detrás bueno hemos aguantado eso es lo que hay que hacer aguantar el balón ellos estaban más cansados que nosotros un 6'6 y eso que hemos marcado el gol de vamos bueno pues ya sabemos porque nos dan todo a ver que nos dice la bandeja entrada se ha lesionado bueno vale pues me alegro por ellos venga por dios dime que me quieres no he decidido rechazarla bueno pues yo la voy a seguir pidiendo pedir traspaso no que no quiero salir y vamos a jugar el segundo partido si si ya sé que lo vas a tomar en consideración yo quiero salir del equipo pero es que no hay manera de salir bueno vamos a jugar contra el Rey Brambers segundo partido amistoso y lloviendo por lo que he podido leer en un principio hola a todos somos Manolo Lama y Paco González hola hola tenemos para ustedes un partido que promete mucho supera su marcador bueno pues se la ha llevado ya el contrario venga falta venga ya hombre venga ya tío las primeras de cambio y falta si hombre si esta jugada puede ser importante no me he equivocado de botón me he equivocado de botón malo el árbitro señala saque de banda cueste luchan por el cuero vamos hombre vamos a ver si conseguimos voy a hacer una pausa un segundo bueno reanudamos el partido no se que hacen no es que me voy encerrando tengo que pensar antes y pensar rápido no hemos conseguido hacer nada si nos van a torear de esta manera lo vamos a pasar muy mal que por eso quiero salir de este equipo porque no es que no le veo yo no le veo yo no le veo futuro de verdad como puede pasar a través de el hueco de ese no corner parece si la pierna a la perfección hoy qué lástima y se nos va fuera bueno ha faltado esto que pasa la jugada tonta la semana una lástima que no haya entrado vamos a ver un salto muy espectacular pero eso es falta en mi pueblo porque menú atarascada me ha dado el colega madre mía qué chutazo qué flojo no que desviado este tío tiene problemas de visión graves más que yo está la cosa que no termino yo encajar tal vez sean por las ganas que tengo de irme del equipo está en disposición de disparo ahí estoy si me dejas dos metros es que romano es romano sigue con su olfato goleador y si me dejas dos metros la has liado muy buena jugada de romano porque él solo se ha fabricado el gol ahí ahí estamos y ahí he dicho diagonal y te la cuelo muy bueno romano demostrando que este equipo se le queda se le queda muy pequeño yo creo queríamos estar en uno de los grandes pero no hay manera de salir del equipo como el entrenador que no tiene ni puñetera idea además no quiere dejarnos salir muy mal muy bueno ahí bien también nos lo han hecho a nosotros no reacciona bien pone esa entrada y se hace con el valor Kelly Wester Marquez ¡Venga! nos lo ha salvado en el último instante uy casi casi bueno cuatro minutos otra vez corners a ver si nos ven hemos intentado hacer una cosa pero ha sido imposible muy bien uno pero este partido lo vamos a ganar en principio ahí está Romano que está que se sale Romano muchas posibilidades si no la pifian en la segunda parte Manolo que es lo de la pifian que no hay en la pierna aquí el tiempo ya ha cambiado durante el descanso sigue lloviendo a mares el pase que había hecho ahí Romano y que mal tirado en el compañero lo bueno no se puede pedir jugar siempre de categoría no madre de dios madre de dios el Sama este nuevo lo que ha hecho no quiero ni verlo arrepentido y recuperando el balón y todo si es que estoy hecho un jabato venga no ahí me la he invitado no hemos podido llegar hoy va casi lo robamos muy bueno muy bueno demasiado generoso tengo que ser un poco más egoísta el chupón hombre presione lucha por la pelota la bola impacta en un jugador y sale del cajón sustitución se va el Sama este que es nuevo uy va muy bueno el portero que la ha sacado de ahí abajo la ha sacado de ahí abajo no venga pásamela tío madre mía que mantas por dios no falta ahí ha habido de todo y el árbitro no ha pitado nada muy bueno muy bueno muy bueno aquí pegan patadas en tal venga hombre que me están haciendo ahí de todo por favor árbitro me están agarrando me están me están uyuyuyuyuy venga mete ala venga ahí venga no otro córner estamos ahí presionando a mí se me ha escapado pero ahí hay quien va a llegar no es demasiado venga a ver que haces a ver que hacéis que os veo madre mía qué pena porque eso era un volato con una intervención extraordinaria parece que no no venga 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 que venga no ha podido venga venga tío es que me estáis haciendo cuchumillo un 7 con 3 venga hombre un 7 con 3 si estoy haciendo el partido de mi vida bueno tanto como eso no pero un 7 con 3 no es para esto muy bueno muy bueno muy bueno venga mete no por el juego venga ya hombre es que me estaba estaba estaban pidiendo por el juego ya hacia media hora no hagas tonterías no hagas tonterías venga 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 que lástima no hemos llegado pero casi lo teníamos a ver si a ver si no hombre que inutilidad de personal bueno por dios por favor que me digan ahora que si me contraten y haya una oferta y todas esas cosas que queremos que ocurran continuar a ver que ha pasado tras concederlo he decidido concederte la petición de traspaso te incluiré muy bien y nos informará cuando llegue alguna oferta de traspaso bueno vamos a ver nos piden 7,4 un gol y 16% y a lo importante oferta hoy han aceptado una oferta del Chelsea estamos negociando 150.000 semanales y me gustaría y me gustaría que te lo pensaras pues no me lo voy a pensar aceptamos la oferta del Chelsea confirmamos y nos vamos a nuestro nuevo equipo ahí está nuestro nuevo equipo objetivos de temporada un 7,8 6 asistencias 18 goles jugamos a la primera división señores esto se está poniendo chungo chungo ya el primer partido un partido de copa que no sé si lo vamos a jugar el primer partido 83 ya de media estamos subiendo como la espuma lo dejamos aquí lamentablemente hasta el siguiente vídeo hasta luego